Entre las calles de un pueblo, de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba. Allá en Suncho Corral, en los Juries primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo. Pero cuando tuve, le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente el zapato de encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Es el zapato del misionero que va en busca de la obesidad perdida. En busca de la verdad. El zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba. Cristo está sentado en la ancha del Padre. Es toda esa idea, ¿no? Para que te deje tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Alfredo López. Hoy el programa es medio explosivo, pero hay que conocer la verdad, es decir, largar esta verdad para que abramos los ojos. ¿Qué es la ESI? ESI, Adoptimamiento Estatal Contra la Vida y la Familia, ese es el tema de hoy. Se transmite por FM Creación 97.7 de La Plata, Radio Modernista del Valle en Diferido, Tucumán, Radio Murialdo AM y FM en Mendoza. Y por supuesto, ahora en Facebook y a la noche 21.30, 21.30, por YouTube. Bueno, nuestro programa es Zapato, el zapato es del misionero, nuestra cortina lo dice, ¿no? La música que hizo Ciro Acuña es el casado de los pies del misionero que anuncia el Evangelio, como dice Isaías, que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, que es la misión del sacerdote, del cura raso, de todos, digamos, la misión del Papa, de los obispos. Buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina, dice Isaías. Los centineles gritan, hay que gritar, el sacerdote tiene que gritar, como decía en otra parte de Isaías, como no sirven los perros mudos, el sacerdote es el que grita, ladra cuando viene el loco, ¿no? Y cantar la alegría, dice Isaías, porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Pero como hemos podido, actualmente, perdón, hemos perdido las raíces católicas, no hay un solo gobernante que defienda los intereses de Dios, esa es la realidad oscura, tinieblas, entre los que está, en primer lugar, el orden natural, es bien común, el orden natural, el bien común, ¿no?, que debería ser común para todos, pero la democracia lo ha hecho como el bien, el bien general, es decir, de la mayoría, no, el bien común porque es para todos, la democracia esta, digo, ¿no?, la demoniocracia, o las urnas, creyendo que las urnas reemplazan a Dios, o qué sé yo, porque no puede ser. Bueno, el hombre cuando cae de Dios, cae de sí mismo, me gusta repetir siempre en cada programa casi esta frase de San Agustín, tiene mucho contenido porque, por eso también el genial Chesterton también decía, quítalo sobrenatural y no te queda, no te queda lo natural, sino lo antinatural, y claro, al estar Dios, al darle la espalda a Dios, actualmente se ha sacado de todos lados a Cristo, a Dios, con Dios está todo, podemos explicar lo sobrenatural y lo natural, con Dios está todo, se va Dios, se va lo natural y queda lo antinatural. Él creó y mantiene al ser en todas sus criaturas, como dice el credo, lo visible y lo invisible, fue creado por Dios, los humanos, las cosas, también los ángeles, cuando la criatura se mutila de Dios, se afea, y así el ángel Lucifer es una horrible criatura, porque se alejó de Dios, así la naturaleza humana, sin Dios, se le grada hasta lo antinatural. Por eso siempre decimos que es la verdad, la bondad y la belleza, todos tenemos en común eso. Cuando está Dios, está la verdad, sino no está Dios, y está toda la verdad, completa, como dice Jesucristo cuando mandó el Espíritu Santo. Cuando la gracia de Dios entra en una persona humana, por ejemplo, si esta naturaleza está enferma, la sana, y si está sana, la perfecciona y la embellece, dice Santo Tomás de Aquino. Bueno, muy bien, ahora sí, voy a leer algo del currículum de estas dos personas. El doctor Roberto Castellanos, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, egresado también de la Escuela de Defensa Nacional, ex docente de teoría del Estado en la Universidad de El Salvador, ex presidente de la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de la Capital Federal y fundador y presidente de la ONG Pro Vida que nosotros seguimos. Y ahora, el doctor Alfredo Eugenio López, juez federal de Mar del Plata, no creo así, nació el 18 de diciembre del 58 en la ciudad de Buenos Aires, cursó estudios primarios y secundarios en Nuestra Señora de Fátima, colegio, instituto. Bueno, posteriormente se radicó en la ciudad de Río Gallegos, ejerciendo funciones judiciales en el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, en el cargo de secretario entre los años 86 y 1990, como defensor oficial entre los años 1991 y 1995, y luego como juez en el juzgado provincial número uno, con competencia civil, comercial, laboral y minería hasta el año 2002. En noviembre del año 2002, asume el cargo de juez federal en el juzgado federal número 4 de la ciudad de Mar del Plata, obteniendo por concurso el cargo que desempeña hasta la actualidad. Ejerció también la docencia en la Universidad Nacional de Patagonia, de la Patagonia Austral, perdón, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, sí, en el cargo de profesor de Derecho Privado entre los años 1986 y 2002. También fue designado por la diócesis de Río Gallegos como asesor del obispado en materia educativa, y en la década de los 90 conformó y fue presidente del Centro de Estudios Territoriales de la Provincia de Santa Cruz, con motivo del conflicto con Chile respecto de los hielos continentales y laguna del desnudo. Bien. Por último, perdón, voy a decir esto que es importante también, actualmente coordina en la ciudad de Mar del Plata el Centro Nacional de Estudios, nadie menos, cuyo objeto es la defensa de la vida desde la concepción hasta la parte natural. Por último, debe destacar que ha concurrido a numerosos seminarios y jornadas de Derecho Público y Privado, tanto en calidad de asistente como de disertante. Ahora sí, con ustedes, el doctor Castellano y el juez federal Alfredo López. Muy buenos días a los dos y bienvenidos a mi programa. Buenos días, padre, gracias. Buenos días, Roberto. Sí. Bueno, lo que se dice, me parece que hay mucha expectativa. Bueno, yo les quería hacer, bueno, no, voy a alargar unas preguntas al aire que tengo aquí y ustedes van diciendo de acuerdo a, bueno, a lo que va surgiendo, ¿no? con el Espíritu Santo, sobre todo en defensa de nuestra familia, ¿no? y de nuestra patria. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué es la ESI, primero? ¿Qué es la ESI que suena tan lindo? Educación sexual integral. ¿Quién lo patrocina? ¿En qué otros países del mundo se aplica esta legislación? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? No es solo esto, sabemos que es el aborto, la ideología de género, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué consecuencias hay hasta ahora? El ataque teológico, eso es lo que está de fondo, ¿no es cierto? Es a la fe católica. A los dos los he escuchado siempre y admirado como hablan y defienden la fe católica. Eso es maravilloso. Sacar la fe católica del pueblo, ese es el objetivo, creo yo, número uno, el odio a la Iglesia católica. Bueno, ustedes, en primer lugar, díganme qué es la ESI, si les parece, para empezar. Bueno, tomen la palabra. Bueno, Roberto. ¿Qué contesta primero? Ordena el debate. Bueno, vos, Roberto. Bueno, la ley llamada de educación sexual integral, o ley ESI, es del año 2016. La promulgó el gobierno de Néstor Key. Es parte de todo un combo, una promoción de leyes que tiene por finalidad producir una transformación moral y cultural en la sociedad argentina. Tener la ley de identidad de género, la ley Micaela, la ley 27.6.10 del aborto, la ley ESI, la 26.150. Tener la ley de protección responsable, la ley de protección responsable y salud sexual. Todas esas leyes tienen por finalidad de formación social, educativa, moral y política en la sociedad argentina. Vos fijate, por ejemplo, que tiene, digamos, un colorario. En el año 2019, el gobierno de Macri saca, por medio de una resolución, lo que se llama el plan ENIA, el embarazo no intencional en la adolescencia, ni siquiera es una ley, es un compendio de acción, de ejecución en base a todas estas leyes. El plan ENIA fue financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y tiene cuatro ejes. La anticoncepción gratuita, el reparto de los métodos anticonceptivos, especialmente los abortivos, como el misoprotón, los implantes utérmicos en las adolescentes, el adoctrinamiento en los colegios a través de la ESI, lo que ellos llaman la conserjería salud sexual y reproductiva, que en realidad es la etapa anterior al aborto. Es decir, convencer a la jovencita o a la mujer joven que está embarazada de que es el mejor proyecto para subir los planes de actividad o promoción comunitaria, es decir, hacer cursos para docentes, seminarios, repartir folletos, reuniones. Bueno, todo ese plan, todo eso que está disfrazado de proteger la salud, de proteger la educación, de independizar a la mujer, de empoderarla, tiene por finalidad un solo objeto. Impedir el desarrollo poblacional o demográfico de la república argentina. Línea total que nosotros hoy tenemos, entre aborto y anticoncepción, 250.000 niños menos por año, con respecto a antes de que se aplicaran estos planos. Es decir, nosotros cada dos años la Argentina está perdiendo una generación. Teníamos una tasa de crecimiento que estaba equiparada a la tasa de reposición, que era de 2.1, y hoy estamos en 1.6. Es decir, la Argentina decrece, envejece. Argentina va a ser, en la Ciudad de Buenos Aires ya prácticamente es un geriátrico porque tiene la misma población de hace 30 años atrás. ¿Qué vas, Rago? Bueno, lo dejo para que el amigo López complete lo que él sabe. Sí, sí. Adelante, doctor López. ¿Qué tal, padre? Le pido, por favor, que diga. Sí, sí, gracias. Sí, yo tocaría el tema vinculado a qué hacer, porque el doctor Castellanos explicó muy bien el contexto en el cual estamos. La pregunta es qué hacer frente a ese contexto anticristiano promovido desde el Estado. Lo primero que habría que señalar, como bien dijo el doctor Castellanos, es que la ESI es un mal, básicamente, porque es la destrucción de todos los conceptos cristianos, conjuntamente con otras leyes que también ha señalado, que sostenían el orden jurídico tradicional, respetuoso de la fe cristiana y de la familia. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que decir, en primer lugar, es que estamos en guerra. Una guerra que no es con armas, por ahora, sino que es una guerra espiritual, una batalla metafísica. Que si no entendemos eso, no entendemos cuál es la naturaleza del combate. El gobierno que asumió se había comprometido a quitar esta ley. Ya han dicho en boca de la vicepresidenta, por ejemplo, Victoria Villarruel, que la ESI va a continuar, pero van a cambiar los contenidos. Esto es una falsedad total y un engaño a pichanga, como se diría, porque sabemos que ya los docentes están adoctrinados y hacen lo que quieren en las aulas. La ESI hay que eliminarla, no hay otra alternativa. ¿Por qué? Porque, como dije antes y explicó el doctor, es un mal en sí mismo y está en manos de adoctrinadores y que cambien los contenidos para la tribuna no se va a cumplir, porque los operadores, que son los docentes ya adoctrinados, no lo van a cambiar esos contenidos. Van a seguir insistiendo en los mismos o, por supuesto, con un mayor ocultamiento. Entonces, lo primero que hay que decir es que no se ha cumplido esta promesa de este gobierno que asumió que era quitar la ESI de la currícula. La ESI sigue existiendo, supuestamente, con contenidos distintos, de lo cual descreo absolutamente que esos contenidos distintos también, si eventualmente se aplicaran, sean buenos. Se sigue con la política de adoctrinar desde el Estado, quitando a los padres la facultad de enseñar a sus hijos y, por supuesto, que ya viene de antes, quitando los derechos de la Iglesia y la posibilidad de la enseñanza de la doctrina verdadera católica. Insisto con lo de verdadera porque sabemos que hoy muchos obispos y también autoridades más altas que los obispos han defeccionado, lamentablemente, de las enseñanzas de siempre, de la tradición del Evangelio y de la palabra de Cristo. Porque recordemos que Cristo, a la prostituta que apedreaban, la perdonó, pero le dijo, vete y no peques más. No hay ninguna bendición a la homosexualidad que pueda ser justificada de ninguna manera. No hay hermenéutica de la continuación en esto, sino que hay un quiebre ya absoluto de la propia Iglesia Católica y, como usted decía, Padre, nosotros los laicos y los sacerdotes tenemos que ser perros y gritar las verdades que se ocultan. ¿Por qué? Yo sé que esto es duro decirlo, pero me parece que en estos tiempos y con lo que ha pasado en los últimos días, es necesario exponerlo y no lo hago yo por criterio propio. Hay obispos que se han expresado, el obispo Munilla, el cardenal Schneider, etcétera, sobre estas cuestiones donde no hay ambigüedades, como dice el Evangelio, al sí sí y al no no. Y esta lucha la debemos llevar a cabo con mucha energía y creo que la única solución, además de los instrumentos jurídicos que se puedan utilizar válidamente, es la reacción enérgica de los padres y de los docentes que se unan enérgicamente, repito, y físicamente cuando ocurran estas circunstancias. No solamente con reacciones que tengan una mediatización, esa reacción como ha ocurrido en La Plata, por ejemplo, cuando se les exhibió una película pornográfica y ha habido una reacción popular, ha habido pitadas, ha habido... La ESI es corrupción de menores, esa era la consigna, y esa corrupción de menores, hay que decirlo también, es un delito. Entonces hay que hacer las denuncias pertinentes por corrupción de menores a las instituciones y a los docentes que promuevan la ideología de género. Por supuesto, acompañando elementos de prueba para que tengan los fiscales elementos para llevar adelante esas causas. Como por ejemplo, como se ha visto videos que se hacen con los celulares de las barbaridades que no voy a repetir acá por pudor, que se enseñan, entre comillas, por supuesto, de testigos y de cualquier documento, bibliografía, que por supuesto tratan de ocultar y de no mostrar de las barbaridades a las cuales los chicos están expuestos, de manera tal que eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque ya la guerra, como dije antes, está declarada y debemos combatir. Tal cual, tal cual. Y es verdad, también nos sigo a Monseñor Murilla, sí, que es realmente muy bueno. Bueno, el ataque es feroz a la niñez y debemos todos reaccionar. Porque si no reaccionamos, vamos a desaparecer. Así que, a ver, tenía unas preguntas acá, pero me parece que quisiera preguntarles qué consecuencias trae esta... Bueno, estas cosas, porque no solamente la ESI, yo siempre dije, bueno, ustedes también lo dicen, que antiguamente la escuela era como el templo, se puede decir, del saber. Y ahora se ha convertido con estas ESI y todas estas cosas en un antro de corrupción de menores, que usted lo acaba de decir también, ¿no? Es terrible. O sea, ¿qué más nos vamos a dejar hacer los argentinos? Nos han sacado la lana, que es la plata, como decía San Jerónimo. El pastor malo dice que busca la lana de la oveja, no la oveja, no busca el bien de la oveja, busca el mal, o sea, la lana, el dinero. Bueno, en este caso, hay cantidad de pobres, pero con la moral también, nos están sacando la moral cristiana, nos están sacando todo. ¿Qué más nos pueden sacar con esto? ¿Cuáles serían las consecuencias, por lo tanto, de esta ideología de género, aborto, eutanasia y tantas otras cosas más? Hay mucho para hablar de eso, ¿no? Sí, Roberto. A Roberto, perdón. ¿Puedo decir algo? Es decir, sí, perdón. Hay un precepto antivílico que dice... Ah, no, no, perdón. Estoy hablando Alfredo, dale, disculpame. No, 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 te daba la palabra. Te daba la palabra. Sí, 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 perdón, porque yo no... Dale, Roberto. Ah, bueno. Está bien. No, que el árbol se conoce por sus frutos. Es decir, toda la argumentación lógica para enmascarar y vender estos productos era que había que combatir las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo adolescente, en fin, una serie de circunstancias que eran supuestamente adversas. El embarazo adolescente ha aumentado, ha bajado la edad de embarazo adolescente, los sectores medios, medios bajos, están un por medio de 13 y 15 años de edad. El 64% de las enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente, el HIV o el VIH, se da en personas que practican nombres adentro, practican sexo homosexual. Es decir, no, 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 dado a eso hubo que neutralizar la familia y cuando se hizo la reforma del Código Civil y Comercial, la última reforma que promulgó Cristina Fernández de Kirchner, se sacó del Código y se llama Progenitor 1 y Progenitor 2, es decir, el, digamos, la familia nuclear que hemos conocido, compuesta por un hombre, una mujer, sus hijos, los antepasados, los abuelos, las abuelas, los descendientes, los nietos, ya no existe más, hoy es un, es una forma societaria más como puede ser una cooperativa, una sociedad por acciones, una SRL, una encomandita, la que vos quieras, es decir, han abierto la puerta al viaje a lo desconocido. El objetivo de todo eso es apoderarse del Estado con argumentaciones falsas de combatir determinadas cosas que las presentan como malas, el empleo no intencional, como dice el Planenia de Macri, para promover una serie de soluciones que ya las conocemos, que es las operaciones esterilizantes, los antiposentivos, el aborto, que es la seguridad destinada a todos estos temas. Y eso nos ha caído en este camino. Hoy en día, los padres llevan a sus hijos al colegio y no saben qué es lo que pasa dentro del colegio. es decir, están aumentando exponencialmente en los colegios en situaciones incómodas, sin los dos sedes, porque es toda una temática que se le ha sacado del ámbito natural. Toda debe ser transmitida en el hogar, en las casas. Ese es el lugar natural. Los padres tienen que educar a los hijos cada vez de los políticos. Exacto. Perfecto. Hablando de la patria potestad, doctor López, disculpen que se me tenía un problema acá, por eso estuve un poco distraído. Hablando de la patria potestad y de todo esto, esta violencia que se está ejerciendo no solamente sobre el pueblo en general, esta falsa democracia que dice es el gobierno del pueblo y jamás fue del pueblo. ¿Quién lo patrocina? ¿Acá dentro de la Argentina o afuera? Bueno, sería largo de enumerar. Sabemos que hay un proyecto mundialista, nuevo orden mundial, una agenda 2030, donde todos estos temas que estamos hablando son promovidos desde organizaciones supranacionales, ya sea estatales, internacionales o privadas. Sabemos quiénes están detrás de esto, los personajes que siempre han conspirado contra la humanidad, los Rothschild, los Rockefeller, la Fundación Ford, Gates, Soros, etcétera, que financian estas organizaciones, que crean ONG dentro de los países para financiar estas propuestas anticristianas como el aborto, la ideología de género, la destrucción en definitiva de la familia, que es la última trinchera que le queda al enemigo para destruir al hombre y lograr el control total de la humanidad, porque el hombre solo, aislado, el individuo, no tiene ya defensas frente a una tiranía mundial, y los gobiernos locales o nacionales simplemente actúan como gerentes obedeciendo las órdenes que en Davos específicamente les dan estos ricos del mundo que allí actúan como pares, aunque no lo son, porque son los mandantes de los jefes de Estado. De allí que la lucha es desigual, pero sabemos que nosotros estamos en la verdad y que Dios está con nosotros y por eso en última instancia vamos a obtener la victoria. Ya estamos en las últimas instancias de la destrucción ya no de la familia, sino del hombre, del ser humano, porque sabemos que hemos pasado por la etapa de la lucha armada, después el Gramsciismo a partir del 83 de Alfonsín, donde se pretendía destruir el concepto de la familia porque la tesis de Gramsci era que destruyendo al cristianismo y a la familia se lograba llegar a la revolución. Pero ya estamos en otra etapa superadora del Gramsciismo, estamos en la etapa Foucault domiciliana, donde Foucault dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo, de manera tal que ya hay un ataque a la esencia del ser humano, al ser. De allí que vemos, por ejemplo, a estas feministas o femivolches o como quiera llamarlas, que se afean a sí mismos, que no aceptan su propia biología, donde hay un odio al ser, un odio a sí mismas y que por supuesto se traslada en un odio a esta supuesta sociedad patriarcal porque, vuelvo a repetir, ya no solo no aceptan la familia, no se aceptan a sí mismas. De allí el odio, lo desagradable que vemos en cualquier manifestación, los ataques violentos a las basílicas, a las iglesias, en las marchas feministas y todo esto además apoyado y financiado por el Estado Nacional y por estas ONG locales financiadas a través de las organizaciones que mencionamos antes, supranacionales, privadas y públicas. Por eso debemos resistir. Es la etapa de la resistencia, no una resistencia pasiva, una resistencia movilizante reactiva que nos permita en algún momento reconquistar la patria para Cristo. Ahora sí, el pueblo tuve que parar para que no hiciera ruidos de extraños mi micrófono. En las invasiones iglesias el pueblo se levantó todo y vencieron y las mujeres eran súper valientes los hombres todos habían sido catequizados por la España verdadera no la falsa borbónica y creo que ahí está la cosa me enteré después de leer Mamantula Mamantula había ahí organizado los ejercicios de San Ignacio de Loyola con todo el pueblo no había uno que no había hecho los ejercicios de San Ignacio o sea había una potencia entonces se cumple lo de la Biblia no hay ninguna parte de la Biblia que el pueblo judío que era el pueblo elegido en ese tiempo el pueblo elegido por Dios no venciera sino que siempre venció y siempre venció con pocos siempre siempre con pocos para que se lea la mano de Dios ¿por qué el pueblo nuestro ahora tiene tanta miedo tanto miedo tanta desconfianza en sí mismo o en su fe católica ¿qué está pasando? se está resfriando ¿no? todo este bueno la pregunta que quería hacer perdón se me fue un poco me fui un poquito ¿no? ¿qué tienen que hacer por ejemplo las maestras que enseñan para que no las amenacen si si se oponen a este plan y enseñar la verdad y no la mentira o renunciar totalmente a esta porquería que es la ESI ¿qué tiene que hacer? a ver le pregunto a ustedes nuevamente pues por favor digamos el mejor modo práctico de rechazar todo esto sin que le afecte su cargo bueno eso es claro por supuesto y es comprensible porque entre otras cosas las denuncias de sus compañeros adoctrinados los les pueden provocar hasta sumarios administrativos y poner en riesgo su trabajo además quienes hacen estos cursos de ideología de género son promovidos y dejados de lado aquellos que no adhieren a estos a esta ideología de género es compleja la situación de los docentes por eso dije antes que lo que deben hacer es tratar de unirse conjuntamente con los padres poner en conocimiento de los padres lo que está sucediendo y mancomunadamente reaccionar y cuando digo reaccionar digo presentarse en las puertas del colegio los padres con los elementos de prueba que acabo de mencionar para denunciar además ante los fiscales estos delitos que son la corrupción de menores que es lo que está ocurriendo lo que no se puede hacer es por miedo quedarse callados porque muchos padres por ocupación por no quedar mal por no exponerse etcétera están dejando que sus hijos y sus hijos sean pervertidos y las consecuencias como usted señaló padre son gravísimas y muchas veces irreparables no hay otra que la reacción la reacción legítima como reacción a un cuerpo afectado por una infección donde los organismos de defensa proceden a atacar el virus que quiere enfermar el cuerpo acá nos quieren enfermar el cuerpo social entonces tenemos que tener los anticuerpos ser los anticuerpos que reaccionen para matar ese virus en definitiva perdón en definitiva los que deben cuidar el bien común nos están inyectando el mal común el mal de ellos la muerte nos están inyectando la muerte de la sociedad porque vamos a morir de las peor muertes sin la iglesia católica sin sus principios sin lo natural sin nada o sea el ataque es realmente feroz ¿no? y no nos damos cuenta de que los que deben gobernar los que deben cuidar el bien común nos están dando el veneno el mal común o sea para todos y no se dan cuenta o sea creo que muchos se dan cuenta pero tienen miedo ¿no es cierto? a ver doctor castellano perdón ¿qué intereses hay detrás de estas de estas cosas de esta ideología de género etcétera? creo que dijiste en una parte ¿no? algo has dicho ya ¿se entendió? ¿se escuchó? bueno la ideología de género como decía sí, sí la ideología de género como decía el cardenal Ratzinger es un poquito la piedra angular de la revolución moderna ¿puedo repetir? y puede eludir digamos puede eludir la biología es decir y a las criaturas se los forma o se los educa en que no son lo que son sino que pueden ser lo que desean y que tienen que explorar otras posibilidades me decía no hace mucho una docente nunca le había pasado y ahora tiene entre tres y cuatro casos por aula en donde hay lo que se llama disforia de género es decir hay criaturas que no se sienten plenamente identificadas o dudan sobre su sexualidad biológica y entonces quieren explorar nuevas formas y inclusive hasta la ley los autorizaría a partir de los 13 años a hacer tratamientos de recambio hormonal de hecho en la provincia de la ciudad de Buenos Aires desde su momento Rodríguez Larreta y Kicillof también antes viral inauguraron los centros de terapia hormonal es decir inseminar con hormonas del sexo contrario a criaturas a menores de edad para producirle cambios exteriores que se asimile con su deseo es decir a las mujeres les crece barba bello y a los hombres se les desarrollan las mamas bueno ese disparate está amparado por el Estado porque todo se basa en una legislación digamos en un gran paraguas que es el interés colectivo y el interés colectivo estaría dado por los deseos infinitos de carácter individual me decía por ejemplo el otro día un médico me decía vos fíjate que cosa rara nosotros no podemos permitir que salga una criatura recién nacida si no tiene las vacunas obligatorias del calendario o sea no le permitimos a la madre o a los padres sacarlo del hospital ahora si le permitimos que lo mate con un aborto es decir y nos pueden demandar ellos si nosotros no le proveemos el aborto cosa que nosotros acá no hacemos me decía porque somos todos objetores de conciencia pero es decir el Estado puede sancionar a un médico que no mate una criatura pero después tiene la obligación de sancionar a los padres si no lo quieren vacunar es decir eso se revela de que es un plan acabado porque no están protegiendo las criaturas si se la puede matar en última instancia el Estado siguiendo la misma lógica bueno si usted no lo quiere vacunar no lo vacuna es un problema suyo pero yo no me meto en eso pero no es decir hay una acción compulsiva y esto es porque hay una lógica distinta es decir todo lo que a los poderosos les conviene o practican para nosotros no es inconveniente por ejemplo y acá hay analistas que están en contra de la exploración por ejemplo de X cantidad de kilómetros de cuencas marinas y de petróleo bueno perfecto ahora esas organizaciones muchas de ellas son británicas no dicen nada en el mar del norte es decir vienen a decirlo en la Argentina entonces ¿qué es lo que pasa? lo que allá es bueno acá es malo o lo que ellos quieren es que nosotros no nos desarrollemos en Estados Unidos la corte anula la ley del aborto por ejemplo cuando cae el caso Roe versus Wade y acá la corte de interfaz en Italia por ejemplo prácticamente ya no se hacen abortos tienen que importar médicos de otros países porque los médicos son todos objetores de conciencia y acá es una materia en la carrera de medicina la interrupción llamémosle así entre comillas voluntaria del embarazo es una interrupción porque no se puede volver a reanudar y no es voluntaria porque el que van a matar nos presta su consentimiento entonces todo lo que es malo en los países desarrollando es lo bueno en la Argentina y bueno los que aceptan desde afuera esta imposición son nuestros gobiernos ¿no es cierto? por supuesto que ellos que ganan en esto porque son traidores ¿no? digo yo está bien puesta la palabra ¿no? están traicionando a su pueblo con estas cosas ¿no? a ver le pregunto al doctor López ¿en qué otro país? bueno eso es por un lado ¿por qué? sí en el caso particular de la Argentina sí en el caso de la Argentina no es el centro de la Argentina el programa de desarrollo del proyecto nacional hablaba de 2050 millones de habitantes hoy un cuarto del siglo después nos llegamos a 47 millones es decir la Argentina tiene una densidad de una ocupación de provincias por ejemplo que no se conoce muy bien como Santa Cruz prácticamente despobladas donde no llegamos a la densidad de un habitante por kilómetro cuadrado esto nos encuadra dentro de los estándares de Naciones Unidas que pueden ser declarados esos territorios como reserva natural de la humanidad por no tener se lo quisieron hacer a Brasil en su momento con la Amazonas con la Amazonia y declararlo el pulmón de la humanidad y intervenirlo lo que pasa es que Brasil bueno tiene intereses y Tamaratí tiene una muy buena doctrina una cancillería efectiva Brasil Brasil es un país importante de 250 millones de habitantes tiene una industria bélica vos fijate mirá moramos en la fabricación con la industria brasileña de un avión de guerra el KC-130 de Embraer es un avión de transporte nacional donde Brasil con distintos países nosotros no podemos comprar ese avión y voy a decir pero como no podemos comprar ese avión de transporte nuestro si nosotros colaboramos en su construcción no porque está vigente el embargo del tratado de Madrid que firmaron en el carávalo con Gran Bretaña y nosotros no podemos comprar porque tiene refugio británico quiere decir que nosotros fabricamos colaboramos a fabricar debe ser el grado de sujeción y de colonialismo en el que la Argentina está inmerso si 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 y otras preguntas si es muy difícil poder este apoyar hasta que no logremos tener primero un corpus de todo de todo el sistema de coordinación cultural no es la ESI es la ESI es la ley Micaela es la ley de identidad de género es la ley de procreación sexual responsable es la ley de salud reproductiva es el plan Eñi es la privatización de la industria de defensa la destrucción de la autonomía ¿no es cierto? que te dicen bueno FADEA fabricó una vida por ejemplo no le daban dinero para fabricar por supuesto por supuesto que no iban a hacer nada es como si al doctor López no le mandamos este dinero para pagarle para pagarle los sueldos a los empleados y atender el jugador y decir no pero no produce nada estoy logrando lo que buscaba y la técnica en muchos casos para destruir nuestra industria naval nuestra industria aeronáutica nuestra industria militar expresamos a los ojos de la población como algo inútil innecesario costoso que no sirve para nada hemos tenido tenemos un ministro de defensa actualmente que asumió diciendo que la argentina no tiene hipótesis de cinco conflictos en curso tiene las islas malvinas ocupadas por la base militar más importante de la OTAN porque por cada dos habitantes uno es militar con armamento nuclear que prohíbe el ganas de asistencia reciente sin embargo tiene submarinos nucleares con prohibición de la Antártida y con la posibilidad de controlar el único paso natural o fíjate lo que está pasando ahora en el mar rojo en el caso de que el canal de Panamá queda inoperable por lo que sea por un desastre natural un accidente un atentado el estrecho de Magalhã en la aduana lo tienen los británicos tenemos un reclamo de Chile sobre su proyección a la Antártida sobre todo en la zona digamos más austral de nuestro país tenemos un conflicto secesionista a través de los Mapuche que es una organización Mapuche Nacho que sucede central en Londres que buscan la separación del territorio argentino y crear una nación independiente tenemos una base militar del ejército rojo en China en la Patagonia tenemos una base militar en Malvinas tenemos un reclamo del comando sur de los Estados Unidos de establecer una base después viene Laura Richardson la jefa del comando sur quiere hacer una base en Ushuaia y otra donde está la cruz de la guerra tenemos la nación de un estado vecino que es un arco estado Bolivia que nos manda poner la droga destruido en la ciudad Rosario tenemos la droga también la marihuana que viene de Paraguay y el ministro de defensa dice no tenemos ninguna hipótesis de conflicto tenemos territorio ocupado bases extranjeras conflictos secesionistas agresión a la población distribuyendo droga y no hipótesis de conflicto que es un conflicto entonces perdoname que me exalte no no está muy bien doctor bueno este realmente esta la ideología se llama de cancelación algo así cancelar que opina distinto y así pasó también con nuestra bueno nuestros grandes sacerdotes como Monviel Castelán y otros que tuvieron que dar docencia a domicilio en su domicilio porque los sacaron de la universidad pasa lo mismo con ustedes que yo no estoy viendo por supuesto todos tienen su trabajo pero digo este porque estas gentes de mentes vacías o mejor dicho de mentes llenas o de ignorancia o de ideologías están en el gobierno bueno eso ya se sabe por qué porque quizás fue la mayoría lo que los votó por eso digo que no creo mucho en la mayoría eh que hay que hacer para que por ejemplo perdón ahí va la pregunta ya que está en todos lados está solamente en Argentina esto o en toda América o en todo el mundo o cómo funciona en qué países del mundo está doctor López toda esta legislación bueno es un plan mundial y usted va a cualquier país del mundo y se va a encontrar en mayor o en menor medida con lo mismo algunos países resisten más que otros Polonia hasta ahora porque ahora ha ganado un gobierno que de signo opuesto a las políticas que se venían implementando de defensa de la familia Hungría pero son casos aislados eh pero yo quisiera volver un poquito atrás de lo que veníamos hablando porque las consecuencias de la aplicación de todas estas ideologías por supuesto anti-humanas y anti-familia ya se ha advertido sobre todo en países que hace 20 años 30 años que lo vienen aplicando los países escandinavos Inglaterra etcétera que las consecuencias son nefastas eh los chicos que han sido sometidos a estas prácticas tienen a los 30 35 años una altísima tasa de suicidios ya hay demandas demandas judiciales de estas personas que fueron sometidos de niños a estas prácticas aberrantes contra el Estado contra los médicos y contra los propios padres que lo permitieron o que les han arruinado la vida porque en muchos casos es absolutamente irreversible esta alteración de la biología y de la naturaleza humana pero también vuelvo un poco más atrás en relación a lo que decía Roberto vinculado a las hipótesis de conflicto que muy bien las explicó pero además como no tenemos hipótesis de conflicto lo digo irónicamente vamos a buscar otras ¿no? porque la nueva canciller Mondino ya ha dicho que seguimos todas las políticas de la agenda 20-30 el actual presidente recién asumido ha designado embajador en Israel a su rabino que a su vez va a ocupar supuestamente una nueva embajada en Jerusalén es decir nos estamos metiendo en un conflicto ajeno gratuitamente sabemos lo que ocurrió cuando Menem mandó la flota al Golfo y las consecuencias que hubo los bombazos que nos metieron en la Argentina consecuencia de esa actitud también les regalamos porque plata no hay ¿no? pero dos helicópteros rusos a Ucrania porque vino Zelensky a abrazarse con Milley aquí y se los regalamos se los regalamos supuestamente porque no hay repuestos porque los rusos no proveen los repuestos bueno yo creo que con esto que han hecho menos se lo van a proveer además que se pueden conseguir los repuestos por otra vía a través de terceros países y además un contingente de medicamentos y ayuda humanitaria etcétera etcétera cosa que no se ha dispuesto lo mismo para Bahía Blanca que ha sufrido un temporal tremendo hace poco y que tiene trece muertos y que Milley se disfrazó de militar fue allá y les dijo arréglense solos dicho sea de paso fue con Kicillof dicho sea de paso también tanto la AFIP como aduana quedaron en manos del kirchnerismo o sea un gran cambio se ha producido ¿no es cierto? un gran cambio los derrotados Bullrich y Petri como decía el doctor asumen en dos ministerios claves entonces ¿dónde está la casta? ¿no será que la casta somos nosotros? porque todo sí perdón se interrumpió un momento sí repita porque todos dijo porque todos porque pareciera que la casta somos nosotros se ha cortado otra vez pero ya va a volver no sé por qué se habrá cortado bueno bueno Roberto mientras tanto a ver parece que se ha se ha cortado no no porque lo veo que el doctor López se ha quedado un poquito congelado no sí es cierto lo que él dice es decir acá hay una como le dicen en Italia una lotización del poder es decir parecería ser por ejemplo que el kirchnerismo va a la provincia de Buenos Aires que es el primer estado argentino Macri va a través de su primo a la ciudad de Buenos Aires a tener la continuidad de las concesiones y de los negocios y bueno y el gobierno de mi ley sería una conjunción de ex funcionarios de masa y kirchneristas como hay en la aduana como hay en el centro cultural kirchner como hay en el área de salud aunque se le haya cambiado el nombre y Macri pondría al ministro de economía y pondría gente que respaldó como a la burlitz en el ministerio de seguridad o a Petri en defensa es decir es un gobierno Macri kirchnerista el de mi ley donde hasta ahora ninguna de las promesas o caballitos de batalla hasta ahora han sido cumplidas acá no se ha eliminado la ESI no se ha derogado el aborto no se ha desfinanciado los programas de control demográfico no se ha promovido el crecimiento de la industria de defensa no se ha investigado la corrupción acá no hay una con la DEP de la corrupción es decir tenemos se hizo campaña diciendo que había sido el peor gobierno de la historia que se iba a reemplazar que se han robado miles de millones de dólares se mantienen sus funcionarios y ninguno ninguno va enjuiciado ninguno va preso ni siquiera los que están condenados por la justicia entonces vos decís pero bueno cómo es esto está muy bien que nos ocupemos del que corta la calle del que es imperfecto pero los que han robado miles y miles de millones de dólares y no de un año sino de los últimos 20 o 30 años no hay ninguno preso todo el problema todo el problema son los punteros que manejan los planes sociales que el propio estado lo fabricó que se queda en esa posibilidad póngale un límite se va a cobrar un plan social durante tanto tiempo y se le van a ir haciendo ofrecimientos de trabajo capacitando a la gente reubicándola conozco gente que tiene establecimientos de producción agropecuaria en el interior del país y no tiene mano de obra por ejemplo para levantar no sé la frutilla en coronda tiene que venir gente de Paraguay la que hay no quiere trabajar o si trabaja ese negro para no perder el plan y eso no puede ser es decir eso es desorden ¿cuánto es de desorden lo que está sufriendo la Argentina y cuánto es estructural? ahora si el desorden es estructural pues entonces ahí está el problema bueno creo que hemos sido bastante bastante sí totalmente claros sí hemos abarcado bastante lástima que se nos fue el doctor seguramente le habrá faltado no tener internet se habrá cortado el internet no sé sí me ha encantado la claridad bueno hay que rezar mucho porque estamos como una tenaza no sé estamos por todos lados humanamente hablando parece que estamos mal pero sin embargo si tenemos fe podemos salir pero con la fe pero también con el actual como decías vos con el actual la fe no se pierde nunca escuchame te quería comentar una cosa la justicia argentina sobre todo la corte está siendo muy presionada por organismos o por entidades extranjeras entre ellas Amnesty International con sede en Londres el equipo latinoamericano de justicia y género Human Rights Watch y el centro de estudios legales y sociales financiado por la embajada británica para que no declaren la inconstitucionalidad de la ley del aborto que es una ley absolutamente inconstitucional porque nuestra constitución protege la vida desde su inicio en la concepción entonces una ley que transforma un delito en un derecho y autoriza a matar a un ciudadano argentino en contra de lo que dice el artículo 19 de la constitución es una ley inconstitucional claro o sea que es un delito hacer eso ¿no? o no ir en contra de una de la constitución es un delito ¿verdad? es mi pregunta hace por ah perdón ¿si está bien? va en contra del civil vigente en Argentina el código civil dice que el comienzo artículo 19 el comienzo de la persona humana es a partir del momento de la concepción quiere decir que si tenemos persona humana y no tenemos pena de muerte el aborto es la pena de muerte a una persona humana es un delito es un homicidio agravado por el vínculo eso nunca puede ser un derecho claro y ahora hay derecho al aborto en Estados Unidos derecho al aborto increíble como todo todo está dado vuelta pero lo más grave siempre es que nosotros no resistamos lo más grave acá sería que no resistamos y lo que deberíamos hacer es resistir y salir y hablar como corresponde para que bueno para que se escuche la voz del pueblo que es el más castigado y decir la verdad hacer verdad como decía Leonardo Nacerani si hacer verdad muy bueno muy bueno que agradezco muchísimo a usted agradezco mucho esta oportunidad de poder expresarme si si yo también muy agradecido porque se aclara todo Dios quiera que haga mucho bien a la gente yo voy a tratar de difundirlo espero que ustedes los que escuchan también lo difundan para que bueno nuestra patria vuelva a su origen católica y mariana Dios quiera bueno hacemos una oración a la virgen este el doctor se nos fue ya va a aparecer seguramente te voy a saludar en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María bueno la bendición para vos doctor castellano y para el doctor López y todos los que están viendo el programa o lo verán la bendición de Dios todo poderoso del padre y del hijo y del espíritu santo desciendos sobre ustedes hermanos y permanezca para siempre amén bueno voy a poner el cierre como siempre hago si me esperas un poquito por favor este así nos despedimos también de la de la gente ¿no? a ver a ver perdón porque ahí está bueno el próximo programa está latente no sabemos si vamos a hablar de el presidente de Ecuador García Moreno es muy probable este ahora sí por favor disculpen ahora sí bueno será hasta la próxima entonces doctor esperate un poquito después fuera de cámara si te consulto algo yo y llegó la noche buena nació nuestro bien venida en el presente venida ven los ángeles cantan la gloria de Dios y pasa los hombres de buen ¡Gracias! Y van los pastores al niño a dorar, vendido el enemigo del pobre portal, los ángeles cantan la gloria de Dios. Y vas a los hombres de buen corazón, al niño contemplan María y José, y están los pastores mirando a los tres. Los ángeles cantan la gloria de Dios, y vas a los hombres de buen corazón, venid a mirarlo vosotros también. Al ser tan pequeño y que es nuestro gran rey, los ángeles cantan la gloria de Dios, y vas a los hombres de buen corazón. ¡Gracias! Y por supuesto les doy el saludo de Feliz Navidad para todos mis amigos que han colaborado. En el programa, Doctor Castellanos, Juez López, y todos los que están viendo y nos siguen en nuestros programas. La bendición, Feliz Navidad para todos, ya doy la bendición recién, así que simplemente les deseo que pasen una noche en paz con el Niñito Dios y la Virgen María. Amén. Ahora sí. Ah, ahora sí, perfecto.